Bienvenidos a un mundo nuevo Que voy a estrenar Bienvenidos a un mundo nuevo Mi rincón de soñas Bienvenidos a un mundo nuevo Bienvenidos a un mundo nuevo ¿Sabéis quién es Alponset? Tenía o tiene, no lo sé seguro, un programa que se llama Redes En esta ocasión hablaba a su hija Contaba que un tal Paul Disney Tenía una habitación Donde él invitaba a entrar a todo tipo de almas creadoras Allí entraban físicos Ingenieros solares Allí entraban pensadores Músicos, dibujantes, artistas, creadores, teatreros, escuchantes y habladores Bueno, pues en esta habitación había una serie de normas Que básicamente se resumían en las siguientes Allí uno no podía criticar, criticar Ni lo propio ni lo de los demás Tampoco se podía pensar Juzgar Paralizar Simplemente sacar lo que uno tuviera para afuera Da igual como salga muchas veces Nunca va a salir igual ¿Qué más da? Así que, bienvenidas Ayer estuvisteis en Legorreta, ¿cierto? Como algún otro por ahí Y vamos a hacer un poquito de ruido Cuando yo diga tres, vamos a hacer ruido el que salga ¿Estáis preparados? ¡Un, dos, tres! ¡Ruido! Vamos con otro Segundo ruido Ahí los camareros tenéis chapas y todo, ¿eh? Podéis golpear, patalear ¡Ruido! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Wow! Ha sido breve pero intenso Sí Vamos allá Ahora vamos a hacer ruido Juntos Sumándonos al ritmo Como nos salga Con la voz Con las palmas Con las chapas Con lo que sea ¡Juntos al ritmo! Y, por eso es la que salga ¡Gracias! 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 ¡Maufez!